Competidores, 3, 2, 1, calle 7, ¡vamos! Mario Vélez, duble alascano en esta segunda parte de la competencia, se llama Torre de Babel Para que lo tengas también en tu celular, otra competencia clásica de calle 7, Torre de Babel ¿Cuántas nominaciones hemos tenido por esta competencia? Correcto, el trabajo de los competidores, Fernando Gallardo tratando de apoyar Porque entra al relevo junto con Dios de González, toca la campana, lo hacen las mujeres en este momento Toca la campana también Esta competencia arroja 200 puntos, los primeros 100 se los llevó el equipo rojo Vamos a ver cómo le va en esta parte al equipo rojo y al equipo amarillo Atención, Fernando Gallardo con Jordi González La ventaja sigue siendo para el equipo rojo por poco Vamos a ver cómo les va más adelante En esta nueva nominación que tiene que hacer hoy ¿Será para un amarillo o será para un rojo? Hasta el momento la victoria es roja Jordi González Fernando Gallardo Más allá, más allá de la velocidad que hay que meter Es el cansancio que se va generando también Toca la campana, Jordi Ventaja nuevamente para los rojos, sale Vincent Sale Toño Abril también, tocó la campana y a Fernanda Ahora Toño tratando de meter velocidad Vincent Daniels Ya nominado, tendrá que competir contra Mario Vélez y Dulal Lascano Vamos a ver ¿Será Toño acaso el siguiente nominado? Si ganan obviamente los rojos Estamos en el primer minuto 25 de esta tarde Hasta el momento cero errores por parte de los competidores No hay sanciones, no hay absolutamente nada Toca la campana, sale Douglas Sale Mario Vélez también Ahora la ventaja por momentos a Marín ¿Qué momento le pasó? Impresionante Mario Vélez ahora, esto parece una coreografía Impresionantemente rápido los competidores Muy bien Douglas sacándole unos segundos de ventaja Dulal Lascano manteniendo la ventaja para los rojos En un minuto 258 Atención Mario Vélez corriendo Dulal Lascano haciendo lo mismo Va para el regreso La pone correctamente Toca la campana Sale Chosy González Va a salir Fernanda Gallardo Toca la campana a Mario Vélez Y sale Fernanda también Sigue la ventaja para el equipo rojo Es mínima Un error de cualquiera de los dos equipos Y esto se define Chosy González Va a tomar ahora el pañuelo Upa Se quedaba ahí Retrocedió unos segundos Y ahora le permite a Fernanda Gallardo Tratar de alcanzarla Más cerca que nunca Dos minutos con 30 4-4 Seis de la tarde 35 minutos ¿Eres amarillo o eres rojo? Deja tu comentario Tenemos en Instagram las fotos subidas En el arroba calle 7D Paseo, somos 314.600 Buenísimo Equipo amarillo Tratando ahora de alcanzar Impresionante la velocidad Que le mete Toño Abril Tratando de alcanzar Bincendario Cuando estamos en 2 minutos Con 55 5-5 Está en 2 6 de la tarde 35 minutos ¿Cómo ve la competencia? Karim Barreiro Totalmente asustada Porque los chicos cada vez Dejan un poquito Nada más de diferencia Con su resistencia Y eso es lo más importante Se acercan épocas de finales Y ellos tienen que demostrar Que no solo uno es el mejor Sino absolutamente todos Muy bien Está ahora el equipo amarillo Con la ventaja Le ganó Toño Abril Upa Lo basó Toño Y ahora sale rápido Mario Vélez El completo Como le dijeron Se desespera Julián Campos Uy, está con el pelo seco O sea, no era él Dios mío Vamos a volverlo Sale Dula Lascano Tratando de pasarlo La ventaja Sigue siendo Ahora del equipo amarillo Estamos en 3 minutos 33 Mario Vélez En el regreso Dios mío Está muy cerca Ahora Dula Lascano Quiere alcanzarlo Si no lo alcanza Dulas en esta Con la ventaja Que tienen los amarillos Que han podido pasar Cada vuelta completa Un poco a los rojos Esta va a ser imposible Sale Fernanda Gallardo Ahora sale Yosde González También Vamos a ver Si se maneja La misma distancia Si se cambia la punta Hasta el momento Es del equipo amarillo Josde González Tratando de hacer lo correcto Que velocidad Que fuerza que tiene Josde Fernanda Gallardo Correcto Estamos 4 minutos 7 a 7 Está la situación Estamos a 400 seguidores De los 315K Interesante eso En Instagram Dice que se va a subir Una foto inédita Nunca antes tomada A los 315 mil Vamos Josde González No logró alcanzar A Fernanda Gallardo Toca la campana Esta sale Toño Abril Eso es lo que le decía Hace un momento La ventaja Que había dejado Toño Con respecto A la anterior vuelta Perdón Si no la mantenía Mario y Fernanda Iba a ser muy complicado Después para el equipo rojo Y eso es lo que está sucediendo Ahora Porque era justamente Con Toño Abril Que se marcaba la diferencia Con Vincent Dunes Con Viche Ahora teniendo más ventaja Vamos a ver Cuanto más Hoy se le cae a Viche No Y a mención Sí confirmado Se lo viene El último 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 minuto Mañana Último día De vacación De mi estimado Jaime Arellano El día lunes Ya vuelve Se reintegra el programa Y desde ese día Yo hago efectiva Las mías Nos vemos de aquí Conmigo Ya el siguiente año Nos vemos en un año Muy bien 40 segundos De competencia Se está acabando El tiempo Estamos en 5 minutos Con 30 Se va a acabar esto Atención Quedan 20 Oh Se empató de nuevo Empatadísimo Amarillos y rojos El mejor momento De la competencia Lo hace Fernanda Lo hace Yothi Hoy Se quedó Don Fernanda Quedan 5 4 3 2 1 Tiempo No sé qué decir Para mí Mega triple Cuádruple empate Los competidores Nadie dice nada ¿Cómo viste tú? ¿Quién ganó? Fernanda Yothi ¿El Ferri Yothi? Vamos a tener que ver La imagen Ojalá la tengamos De lateral Ahí estábamos Faltaban 3 segundos 2 segundos Un segundo Las dos lo tomaron Dios mío Para mí es un empate Tengo a los jueces De lado No sé qué decir La imagen No me ayuda Absolutamente en nada No tenemos Una lateral ¿Qué dicen ustedes En casa? Hashtag Desempate Hashtag Para mí es Muy bien Me acaban de dar Veredicto Fernanda Acompáñenme Esto va a ser En decisión Como caos y no caos No caos sería ¿Tenemos otro ángulo más? Ah bueno Buenísimo A ver si este nos ayuda Porque los jueces Ya nos dijeron algo Es que ahí el juez En cambio No me deja ver Vamos a ver No Esa imagen No no funciona Están reunidos Todos los jueces Se está haciendo Una votación De todos los jueces Diciendo Desde su punto de vista Lo va a decir usted ahora Acompáñenme Por favor Josvi Y Fernanda Nadie más Otro ángulo más Para la percepción Del público Los jueces Ya creo que tienen Esta creo que me dice algo Ah Esa no Está confirmando algo Atención Levantamos la mano De Josvi Y la mano de Fernanda Venga No usted levante la otra también No usted va a levantar Es más De la que gane Atención Teco dice Que el equipo ganador Levantando la mano De la competidora Que llegó con más distancia Es Fernando Jodi Fernando Jodi Fernando Jodi Fernando Jodi Marillo rojo Marillo rojo Marillo rojo Es el equipo rojo El equipo rojo Fernanda Le dice al público ¿Ustedes vieron? No A nosotros también Ya nos queda más claro El equipo rojo Tiene Un mínimo de ventaja Pero se lo lleva El equipo rojo Dicho por todos los jueces